Reconociendo todas las voces 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 Reconociendo toda las voces y en especial en el mes de julio, los jiqueños le damos a Santa María Magdalena. Los jiqueños son unos apasionados de su historia, ¿de acuerdo? Y esta parroquia pues obviamente es la piedra angular alrededor de todo lo que significa este lugar. Oye, por favor, platícame, ¿cómo trabaja la dirección de turismo, en este caso presidida por ti, de cara a esta su mayor festividad que es en los próximos días? Es un gran trabajo, lo sé, por dónde empezar y dónde terminar y cómo se organizan. Así es, bueno, pues realmente toda la administración, toda la administración nos abocamos. Hace un equipo, team back. Así es. Si no, no funciona. Sí, no, 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 créeme que la gente, los visitantes vienen y ven lo hermoso que es en esta calle precisamente las alfombras el día 19, ven lo importante que son la quema de los toritos, lo importante, lo impresionante que es la bajada del arco por las principales calles y la subida. Pero todo esto, todo esto detrás de, detrás de, pues estamos participando toda la administración, desde la dirección de comercio, desde la dirección de protección civil, de seguridad, de turismo, de limpia pública, que también es muy importante. Entonces, bajo el mandato precisamente, te repito, de la alcaldesa, la doctora Gloria Luz, pues hacemos todos un gran equipo para que todo esto marche muy bien. ¿Para qué? Pues para que los pobladores, te repito, es lo menos que podríamos hacer. Si todo el año se preparan ellos, nosotros también tenemos que brindarle seguridad, tenemos que brindarle la difusión adecuada a la fiesta patronal. Y bueno, sí, este, nos ponemos todos a trabajar. Desde mi particular, este, dirección. Trinchera, sí, claro. Ajá, este, bueno, pues empezamos desde principios del año a trabajar lo que es el programa artístico que se va a llevar a cabo. Aquí, junto a un costado de la iglesia, este, ponemos el Teatro del Pueblo, que es a partir del 18 al 28, en esta ocasión va a ser del 18 al 28, en donde, bueno, pues ofrecemos gran variedad de artistas, tanto regionales, locales, como de talla nacional, muy buenos también, para que, bueno, pues sea un ensamble bonito para toda la población y para todo aquel que nos visita. Una amalgama por demás atractiva y espectacular. Pratícame cómo está conformada toda esta efectividad que dura varios días, obviamente, me dijiste desde el día 18 hasta el 28. Así es, lo que se ve. Pero te puedo, ahorita, ya ahorita ya iniciamos con la fiesta, ¿eh? Ya ahorita ya la fiesta ya está. Sí, a todos los vemos con ambiente y con energía de fiesta, ¿eh? Así es, así es. Te repito, desde principios de año nosotros nos empezamos a preparar, desde principios de año nosotros empezamos a hacer las sesiones pertinentes, para que todo esto marche bien, la gente se empiece a preparar. Te puedo platicar de los mayordomos, que ahorita, pues ya ellos ya están trabajando. La mayordomía, sí, claro, que es una tradición de aquí, de Jico, que, bueno, para especificarlo, son parejas elegidas, con ciertas características para servir a la parroquia, en este caso, y a Santa María Magdalena. A la imagen de Santa María Magdalena, que ellos ya se están preparando en estos momentos para adecuar y para adornar todo lo que es el interior. Tienen que tener características especiales para recibir a los visitantes. Así es, así es. ¿Cómo, cómo, al final? Pues cada año ellos manejan ciertos distintivos, colores, en donde ellos, bueno, adornan la iglesia, adornan la parroquia, salen a las calles también a preparar a las personas, a los pobladores. ¿Para qué? Bueno, pues para que todo esto marche bien. Cada año es un diseño diferente, cada año es un tema diferente en el cual se adorna la iglesia. Y bueno, te repito, también nosotros nos empezamos a preparar. Ahorita ya están todos los preparativos, empezamos a ver qué tipo de artistas vienen, tratamos de darle, pues, gusto a todos, jóvenes, grandes, chiquitos, medianos, a todos, para que, bueno, se la pasen, se la pasen muy bien. En cuestión de difusión, nos encargamos de hacer el diseño de cartel de fiesta, de hacer todo lo que es, este, por ejemplo, ya van dos años desde que nosotros estamos, que involucramos a la población y hacemos un concurso de cartel de fiesta. De acuerdo. ¡Guau! Incluyendo a la población en un tema tan importante como la imagen que va a presentar la publicidad de su actividad principal. Claro. Eso me gusta mucho. Así como nosotros amamos nuestro pueblo, todo, todo, todo el jiqueño, pues, le gusta participar en esas cuestiones y qué mejor que sea un jiqueño, qué mejor que sea alguien con talento, que lo hay, que hay mucho talento aquí en Jico. ¿Qué experiencia te has llevado con este concurso de elaboración de los carteles? ¿Sorpresas? Sí, muchas sorpresas de muchas personas que, pues, a diario a veces convivimos, nos saludamos, aquí todo el mundo nos conocemos, y que plasman precisamente en estos carteles, en estas imágenes, todo el amor también que le tienen a Jico, todo el amor que le tienen, el amor, el respeto que le tienen a Santa María Magdalena, a las danzas, que es algo muy importante, que es algo muy propio de nosotros. Entonces, sí, el año pasado tuvimos alrededor de cinco participantes. De acuerdo. Desafortunadamente solamente gana uno. Este año tuvimos más de diez participantes, en el cual, bueno, pues, hacemos la votación por redes sociales. Mucha gente también de fuera quiere participar, pero, este, por ahí nos dejan sus comentarios, que, bueno, que todos son, todos son, este, muy adecuados, muy atinados, y que nos permiten también a nosotros, pues, mejorar año con año. Te repito, ahorita ya va el segundo año que estamos aquí, muy contentos de, pues, de seguirlos recibiendo a todos los visitantes, de seguir trabajando para que cada vez salga mucho mejor esta fiesta, para que no se nos pierda ningún detalle, para dar promoción a todos los atractivos turísticos que tiene Jico. Que evolucione, que cada vez es mejor en cada versión. Oye, pláticame, ¿cómo era el diseño del último cartel ganador? El último cartel, pues, es la imagen principal de Santa María Magdalena, en donde también, bueno, ponen a los danzas, a los danzantes, que te repito, es algo muy particular de nosotros. Muy de ustedes, sí, claro. Que queremos mucho. Te puedo decir que, bueno, que ya también a estas fechas, y ya tiene un mes, más de un mes, que muchos de los chicos, este, y personas ya también mayores, se encargan de buscar lugares para ensayar. ¿Por qué? Porque para las procesiones principales, ahorita en el mes de julio, pues, sale muchísima gente a danzar. Anteriormente, bueno, solamente se tenía los hombres que danzaban. Vamos a decirlo así, a enfatizarlo así, es una danza muy profesional. Es decir, quienes participan, se preparan con mucho tiempo de anticipación para ofrecer lo mejor del ritmo, lo mejor del baile. Así es. ¡Guau, eso está genial! Así es, se preparan, se preparan tanto músicos... ¿Atrapa cuando la ves por primera vez? ¡Claro! Debes de venir, tienen que venir. ¿Te detienes? Sí. O sea, vas pasando y dices, esto es espectacular, genial, quiero la foto, la selfie, el video. Sí, 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 sí. Es impresionante el ritmo con el que van marcando los pasos, el ritmo de la música, es impresionante que te contagia, te contagia. A diferencia, en las danzas, este, se tocan zones. A diferencia de otros zones, los de aquí de Hicco no se cantan, solamente se tocan. Entonces, es algo también muy, muy bonito. Ok, y los atuendos que utilizan son sumamente espectaculares. Hemos tenido la oportunidad de ver algunas imágenes en la internet, también en vivo, por ahí hay algunas tiendas donde los tienen a la mano para poder adquirirlos, pero platícame cómo están confeccionados y qué representa cada atuendo de los que ustedes utilizan en sus fiestas. Muy coloridos, son muy coloridos. En particular, te voy a hablar de... O sea, la palabra color define también a Hicco. Claro, claro, claro. Podemos ver sus letras, los colores son sumamente llamativos. Podemos ver su marca turística, que te comentaba hace un momento, que es Hicco, una fiesta de sabores. Que desde ahí, es una fiesta de sabores. Aquí para todo hacemos fiesta y para todo comemos. Ya lo conté. Para todo comemos. En serio, es en serio. Oye, y por cierto, la gastronomía de Hicco es delicioso. Hoy tuvimos la oportunidad de probar esmoladas, de probar tamalitos estilo canario, de probar torito, de probar el licor verde, el licor de morita, y ahí ya le paramos al licor. No, les falta el shoneki, les faltan las gorditas, les faltan un chorro de cosas. Un montón de cosas que todavía Hicco ofrece. Esa salsa de chile seco. La salsa. Tuvimos la oportunidad de charlar brevemente con algunos artesanos que conforman su producto, lo elaboran y después lo promueven con la gente que visita Hicco. Particularmente esas máscaras muy espectaculares confeccionadas de este árbol de corteza dura. Así es. De nombre. Así es. Oye. Se nos fue. Y esta es de papel reciclado. Estas son de papel reciclado. Las hacen de madera. Las pueden hacer de madera y también de papel reciclado, que mucha gente también la hace. Y es para todos los gustos, para toda la... Hay de varios precios, como bien decimos, de madera, de papel reciclado. Qué bueno que las pueden encontrar en muchas de las tiendas artesanales que tenemos aquí. Hablando de reciclaje, ¿se han preocupado por que Hicco tenga una buena imagen, una imagen pulcra en cuanto a limpieza? Así es. Hoy Hicco es un municipio limpio. Así es. Así es. A marchas forzadas, te repito, hemos estado trabajando, todos en un conjunto, todos como equipo. Y sí, una de las direcciones principales también, todas son importantes, pero una de las direcciones importantes es precisamente Limpia Pública, ¿no? Porque, bueno, pues es la imagen, el que veas a un Hicco limpio, pues es la imagen que se llevan los turistas, que se llevan los visitantes. Y para maestro Motón, yo soy testigo, ¿de acuerdo? Hoy no me he encontrado ni una sola basura en la calle y eso es un día para ustedes. Me encanta también el homenaje que le haces a la artesanía de Hicco. Tres unos aretes. Estos hechos aquí y platícame, este collar que traes precioso, ¿qué es? ¿De qué está confesionado? Bueno, pues es de un residuo fósil que hacen por aquí muchos muchachos, muchas personas ya grandes que se dedican a hacer artesanía, que se dedican a trabajar. Híjole, de verdad, a mí me impresiona ver cómo trabajan con sus manos, las máscaras, la bisutería, todo esto. Las personas que hacen los trajes de payasos, también es muy importante. Fíjate que el jiqueño es una persona, somos muy trabajadores, somos muy trabajadores. La gente que día a día sale de sus casas con una canasta de galletas, con una canasta de comida, pues son los principales promotores de Hicco, son los principales que nos dan ese título de pueblo mágico, ese título de que somos, pues hay mucha gastronomía aquí en Hicco. Entonces es impresionante cómo cada uno de nosotros somos promotores, cómo cada uno de nosotros pues la gente, a la gente le va a conocer lo que tenemos. Son como un gran reino de hormigas que trabajan cada quien en su parte. Así es. Alguien tiene tal vez una carga más grande y otra pequeña, pero todos van hacia el mismo punto. Ofrecer y compartir, como le decíamos, es la rúbrica de ustedes, los jiqueños. Y Gina, había que agregar más alternativas al roster de actividades incluidas para el turismo y ustedes tuvieron a bien incluir al deporte de aventura, al deporte extremo y eso es genial porque la geografía a los alrededores de Hicco es ideal para la práctica pues de todas estas actividades. Por favor, compárteme un poco del tema. Claro que sí, Hicco, todo el mundo lo conoce por venir, degustar su grandiosa gastronomía. Bon apetit. Eso lo puedo decir. Cada vez que me lo recuerdes lo voy a decir. Muy bien, de venir, conocer la parroquia Santa María Magdalena, de conocer las dos cascadas que tenemos en la zona de Teixolo pero a lo mejor mucha gente pues ya hasta ahí se queda. Pues, ¿qué creen? ¿Hay más? Hay mucho más. Hay mucho más. Tenemos, híjole, los museos, tenemos el Museo del Danzante, tenemos una sala taurina que déjame te cuento que también somos muy taurinos desde hace mucho tiempo. Es una tradición que originalmente se hereda de Portugal allá en Europa. la toma España y España finalmente la trae en nuestro país y desde entonces ustedes la tienen vigente. Así es. Nosotros somos Paso de Cortés. Entonces, este... Próximamente los 500 años, ¿no? Próximamente, tenemos también un museo en la zona alta de Jico en una comunidad que se llama Jico Viejo y ahí hay restos, este... Es un museo de arqueología donde hay restos de piedras que se han encontrado no solo en esta zona, en la parte, en la parte de la cabecera, se han encontrado también en ese cerro que ves por allá, en el cerro Acamali y en la parte alta. Entonces, Jico tiene mucha historia. Tenemos el museo del vestido de Santa María Magdalena que alberga alrededor de 800 de más, 800 vestidos que cada año se le regalan del primero de julio al 31 de julio. Tenemos también, este... Pues, si tú subes tanto de este lado como de este lado vas a ver una majestuosa naturaleza impresionante en donde todos los puntos donde quieras es fotografiable, Jico, este... Su gastronomía, sus deportes de abertura, senderismo, cañonismo, en fin, de verdad que tienen muchísima, muchísima, tenemos muchísimo que ofrecer. Los hoteles, tenemos varios hoteles de posadas, cabañas, hoteles, hoteles boutique en donde se pueden pasar por lo menos un fin de semana muy, muy agradable. Oye, todo esto es genial. Bueno, yo me voy a querer quedar más de un fin de semana. Claro que sí. Ya lo estoy programando. Pero todos estos lugares están acondicionados pues de la mejor manera para que el visitante se sienta lo más cómodo posible. Y bueno, hay un antecedente que me gusta. Se terminan. Es decir, no hay abasto. Así es. Se abarrotan. Se abarrotan. De cara a la fiesta. De cara. Ahorita te puedo decir que, bueno, que muchos ya, mucha gente ya tiene reservado su hotel. Mucha gente ya viene desde... Y faltan varios días. Sí, sí, mucha gente viene. Todavía hay cupo. Todavía hay cupo para todas las personas que quieran venir. Pero sí se abarrotan los hoteles. Es más, hace un año tuvimos una, por ahí, un agradecimiento por parte de los hoteles de Coatepec y de Jalapa que, pues, gracias a las fiestas de Santa María de Magdalena también ellos tuvieron cupo lleno. Entonces, eso para nosotros, para Jico, pues, es algo muy, muy bonito que también la región salga beneficiada pues con lo que ofrece Jico. Y sí, efectivamente, el año pasado, el día 22 de julio, tuvimos más de 100 mil visitantes. ¡Wow! 100 mil visitantes. Así es. ¿Cómo se ven estas calles con 100 mil visitantes? Platícame. Imagínate. Imagínate cómo se ve impresionante todo esto lleno de visitantes. El día de las alfombras, el día de las alfombras. ¿Nueve cuadras? Son, sí, nueve aproximadamente. Son aproximadamente dos kilómetros. Dos kilómetros. Que se hacen, se empieza desde muy temprano con artesanos de aquí, de Jico. Empiezan a confeccionar a las cinco o seis de la mañana aproximadamente y desde aquí inician hasta la entrada precisamente de Jico. El año pasado, el 19 de julio, tuvimos también alrededor de 60 mil a 70 mil visitantes tan solo el 19 de julio. De 60 mil a 70 mil visitantes. Ha crecido la cifra. La fiesta sigue siendo muy, muy atractiva y el municipio en general. Regresando al tema del cerro, ahí se puede hacer senderismo y cañonismo. Esa es una opción que es relativamente nueva y que ustedes han enfatizado mucho. ¿Qué tanto les preocupa que la gente se involucre también o los visitantes se involucren también en estas actividades? Para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no nada más tenemos para cierto tipo de turistas. Hay gente que le gusta muchísimo el deporte de aventura y que no nada más al visitante de talla nacional sino al detalle también internacional. Al extranjero porque aquí hay que decirlo vienen muchos extranjeros europeos y de Latinoamérica. Así es, así es y sí, efectivamente el cañonismo se hace en las cascadas. No solamente tenemos dos en la parte baja que es la zona de Texolo, tenemos más de 35 caídas de agua. wow. Así es, y tú ves nuestra geografía del municipio pues hay muchísimos lugares donde escurre agua y qué bueno que tenemos a las empresas de deportes de aventura que se encargan precisamente de ir a cada rinconcito descubrir una cascada darle dirección. A cada recubeco tiene magia. Vamos a decirlo así. Claro que sí. Cada rincón de Jico por donde lo quieran ver tiene su magia y te repito es muy importante para nosotros. ¿Cómo organizarías tú? ¿Cómo recomendarías encargar de esta dirección de turismo a un visitante? Por ejemplo una estancia de varios días por dónde empezar dónde terminar qué lugares visitar a ver por favor dime. Pues mira vamos a empezar ¿qué te parece? Iniciando llegando a Jico vamos a pasar a visitar el convento de las veredictinas que está en la parte baja que está en la entrada de Jico es un convento muy bonito en donde bueno fue construido con muchas cosas traídas desde Roma ahí podemos visitarlas comprar algunos artículos religiosos que nos expliquen nuestras hermanas bueno que todas estas piezas que trajeron desde Roma posteriormente visitar ¿qué te parece? la cascada de Texolo ¡Wow! pasamos por la cascada de Texolo ya de entrar el recorrido me parece maravilloso de ahí caminamos cruzamos el puente y nos vamos a la cascada de la monja antes de ahí pues ¿qué te parece conocer a Baxomol que es una piedra que bueno se quedó petrificada viendo a su amado Texolo ¿por qué? porque pues los dioses anteriormente no los dejaban ser novios y bueno pues a Baxomol la convirtieron en piedra y a Texolo lo convirtieron en cascada y bueno se quedaron ahí eternamente ella mirando a Texolo de ahí nos subimos ¡qué bonita historia! perdón que me perdí un segundo así y pues es que yo también me quedé petrificado perdón continúa así es se la voy a tener que platicar a toda mi gente tenemos que ir y así tiene muchísimas muchísimas historias esa parte de ahí bueno pues con el simple hecho de decir que bueno que es una hidroeléctrica que fue inaugurada por Porfirio Díaz ok durante Porfiriato así es de ahí continuamos subimos y bueno ¿qué te parece tomar un descanso en la antigua estación del tren el Piojito en donde también ahí tiene muchísima historia donde antes ahí se descargaban los toros y bueno subían subían con el arreo hacia la parte alta de ahí continuamos Jico pasamos también hacemos un descansito y pasamos al museo del danzante ahí bueno pues nos van a contar toda la historia de estas danzas cuántas danzas hay aquí en Jico cuáles son los días en donde salen su vestimenta todo esto de ahí ¿qué te parece? como que ya dio hambre como que ya dio hambre y pues nos pasamos a ver a pues un tallercito de pan ¿qué te parece? venga me gusta el pan ya lo probamos es delicioso para ver cómo lo hacen el pan pasamos a degustar este rico pan con cafecito obvio con cafecito oye pues hay que empezar con el recorrido y yo te quiero agradecer por haber estado con nosotros en esta emisión de verdad ha sido un placer conocerte y este homenaje que se le hace por supuesto a los turistas que vienen y conocen por primera vez Jico pueblo magico muchas gracias gracias a ti y bueno pues bienvenidos todos los esperamos aquí en Jico por supuesto y yo por el momento lo invito a que continúes sintonizando la mejor señal la de radio televisión de Veracruz y TV más quédese con nosotros quédese con la programación y hasta la próxima esto fue reconociendo todas las voces petrificado me quedé chau 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 ¡Gracias!